Pensamientos cristianos. Los privilegios del cristiano por John MacArthur. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sois pueblo de Dios, habéis alcanzado misericordia. Un estudiante universitario confesó una vez a un pastor, he llegado a la conclusión de que no creo en Dios. Ya veo, contestó el pastor, por favor, cuéntame acerca del Dios en que no crees. El estudiante entonces describió a un ogro vengativo, injusto y arbitrario, que se deleitaba en ver a los habitantes de la tierra dar tumbos por la vida en búsqueda de dirección y significado. Después de escuchar ese retrato de Dios, el pastor sabiamente contestó, yo tampoco creo en ese Dios. Como es estudiante, mucha gente ha distorsionado su visión de Dios porque no pueden ver más allá de las circunstancias y condiciones que plagan nuestro mundo caído. Esta cosmovisión distorsionada evita que entiendan la bondad y misericordia de Dios, pero nosotros, como creyentes, la entendemos porque vemos más allá de la dimensión física y experimentamos su gracia y bondad de muchas formas. Las Escrituras nos hablan mucho acerca de los deberes y responsabilidades de los cristianos, pero todo esto está equilibrado con los derechos y beneficios que tenemos en Cristo. Al escribir a los cristianos que experimentaban una dura persecución, el apóstol Pedro les recordó sus privilegios y les llamó a alabar a Dios por su gracia abundante. Primera de Pedro 2.9 Ese es tu llamado también. Piensa en esos privilegios, tu unión con Cristo, el acceso a Dios, el papel de sacerdote, la seguridad espiritual, la elección, el dominio y la herencia. Las implicaciones de todos ellos son abrumadoras y deberían ser una fuente de gran gozo y acción de gracias, conforme los estudias en la palabra de Dios. Traducido de un texto por John MacArthur. Que el Señor les bendiga.